A ver Ay señor, cuanto te necesito Sentimiento Necesito yo De tu presencia Para ser feliz Necesito de ti No hay quien fuera de ti Para mi alma Porque el corazón del hombre Solo encuentra alivio En su creador Amo a Jehová Con toda el alma Yo caminaré Por donde diga él En el mundo no hay Nada que pueda llenar Mi pobre corazón Como aquella flor Necesita la lluvia Como el pobre pez Se muere sin sumar Se muere sin sumar Las manos arriba Eso, que bonito Palmeando así Hablando conmigo Necesito yo De tu presencia Para ser feliz Para ser feliz Necesito de ti No hay quien fuera de ti Para mi alma Para mi alma Porque el corazón del hombre Solo encuentra alivio Solo encuentra alivio En su creador Amo a Jehová Con toda el alma Con toda el alma Yo caminaré Por donde diga él En el mundo no hay Nada que pueda llenar Mi pobre corazón Como aquella flor Necesita la lluvia Como el pobre pez Se muere sin sumar Así mi pobre ser Se muere de dolor Si le cuanta tu amor Tu dulce amor Y esto es Fiesta Y ese grito Solamente el Dios quiere llenar tu vida Solamente Cuando desaspalman Como os respaldes Cuando desaspalman